Música Cátedra itinerante y abierta de la Universidad Pedagógica Nacional Formación de maestros y educadores para una Colombia en paz Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros La Universidad Pedagógica Nacional amplía a más sectores de la sociedad las elaboraciones, discusiones y propuestas que genera la academia y las organizaciones sociales acerca del conflicto y la paz Para ello, la Cátedra de Paz visitará escuelas de la ciudad como alianza educativa que proponga soluciones al sector en su conjunto además de continuar en el Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Cuando tenga la tierra Programación de la Cátedra Sesión 1 Urbanismo, Ruralidades y Educación Popular Cátedra itinerante Agosto 25 de 3 pm a 5 pm Lugar Colegio IED Kennedy Calle Quinta A Número 72 a 69 Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Miércoles 2 de septiembre de 5 pm a 8 pm Lugar Centro Cultural Gabriel Betancur Mejía Calle 73, número 1453 Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Cátedra en la Universidad Pedagógica Nacional Es uno de los investigadores más connotados en este tema y que además pues su producción bibliográfica ha sido no solamente objeto de lectura juiciosa por todos los que están ahora desarrollando bien trabajos alrededor del problema agrario en Colombia, sino también pues afortunadamente punto de referencia de una serie de investigaciones que también he llevado yo en torno justamente al problema agrario. Así que pues me siento muy honrado de ser, si no el reemplazo por los niños, el cómodo ya que el profesor Darío no pudo venir. Entonces bueno, aquí yo creo que la tesis fundamental, yo lo voy a tratar desde la dinámica del conflicto armado colombiano, yo creo que la tesis fundamental que tenemos que desarrollar acá es la relación muy estrecha que existe entre el problema agrario y la violencia en Colombia, que es una relación incontestable, que es un proceso digamos, digamos, otra vez de relacionamiento insoslayable en la explicación del conflicto armado interno. Uno podría decir que a las dinámicas de producción de la violencia en Colombia le es inherente una radicalización de ciertos sectores que se han visto marginados de la posibilidad del acceso a la propiedad, al uso y al desarrollo de su vida, digamos, de su vida y sus dinámicas sociales en el mundo agrario. Y hoy tenía también, afortunadamente, me invitaba también a la universidad, hoy a la universidad pedagógica como profesor, y parafraseando a algún historiador decía yo que tal vez eso haga que, por ejemplo, uno pueda considerar a las paredes el movimiento campesino más grande después de la revolución mexicana, y de hecho pueda explicar parte del conflicto armado por esa filiación agraria campesina de acompañamiento de la colonización que ha desarrollado el movimiento armado en diferentes espacios, en diferentes momentos de la vida política nacional, y que además, en estos momentos también, como ustedes saben, en los diálogos que se llevan en La Habana, también han tenido como punto importantísimo de discusión, el problema agrario, que con absoluta certeza se relaciona también con los momentos fundantes del mismo movimiento insurgente, cuando en su primer documento doctrinal, que se llama el programa agrario de los guerrilleros, ya las FARC, tenía dentro de su, digamos, horizonte programático y también dentro de su propuesta política, y por supuesto, dentro de su reclamación social, el problema del acceso democrático y la posibilidad de una vida digna en el mundo agrario, en el mundo campesino. Creo que esa es la tesis fundamental que yo, como aporte a todo el trabajo que ustedes van a desarrollar hoy, pues quisiera comentar. Haré una salvedad también inicial, ofreceré excusas, porque lamentablemente tengo que retirarme antes de terminar la sesión, pero creo que quedan con Wendy, con Carolina, con la mejor compañía y con la mejor posibilidad también de continuar la discusión. Bien, uno diría que hay tres momentos de la intervención, o tres dinámicas de la intervención, sobre el problema agrario. Uno, una diámica básica que se denomina mercado de tierras, que no tiene nada más, que es simplemente una forma de intervención del problema de acceso a la propiedad de la tierra, pero orientado fundamentalmente por los mecanismos de mercado, la posibilidad de financiación, créditos blandos, una especie de solución muy simple, muy modesta, muy pacata, muy mediocre, que lo único que termina diciendo es que si hay problemas de tierra y de acceso a la tierra, pues yo lo que voy a garantizar es que el mercado, como si fuera un mecanismo adecuado de asignación de recursos, resuelva ese problema a través de la oferta y la demanda de tierra, y además de eso, yo, el Estado, voy a ponerme en la tarea únicamente de garantizar que los que puedan acceder a los recursos a través de créditos, pues lo puedan hacer. Esa es una dinámica que en muchos países y en algunos momentos de la vida nacional, los gobiernos del Estado colombiano, digamos, a la cual han accedido, digamos, simplemente, el problema es de acceso a la tierra, el problema es de que la gente pueda llegar a tener propiedad y el problema es de la formalización de la propiedad en términos simplemente de oferta y demanda. Es un primer mecanismo. Un segundo mecanismo que es mucho más político, que es mucho más profundo, que implica una transformación social también más fuerte, que implica de hecho una posición política, es la reforma agraria. Una reforma agraria no solamente supone la necesidad de que se pueda acceder a la tierra a través de la oferta y la demanda, lo que implicaría un mecanismo de mercado. Una reforma agraria no solamente supone que en una sociedad orientada desde el capitalismo, pues se tiene que tener la tierra como factor de producción, sino que una reforma agraria supone que hay unas inequidades en el acceso y a partir de esas inequidades, entra directamente el Estado a resolver con los mecanismos de intervención directos, como por ejemplo dinámicas de expropiación, el problema de acceso a la propiedad, garantizando a partir de eso que no solamente el mercado se haya asignado, sino que con un criterio político de equidad social, digamos poblaciones en situación de vulnerabilidad puedan entrar a acceder a la propiedad de la tierra. Ese es un segundo momento. Algunos hablan de un tercer momento más integral, un tercer momento de mayor capacidad, que es lo que se llama un modelo de desarrollo agrario integral, que implica no solamente una reforma agraria en términos políticos que garantice el acceso a la propiedad, a poblaciones que están en condiciones de vulnerabilidad y que por los mecanismos de mercado no necesitarían hacerlo, sino que implica acceso, sostenibilidad, acompañamiento y toda la creación de institucionalidad agraria que garantice, digamos, un modelo que implique sostenibilidad ambiental, que implique acceso a la tierra, que implique equidad, que implique, digamos, unas dinámicas de acompañamiento en términos de salud, educación, etc. Eso en Colombia ha sido absolutamente extraño, absolutamente esquivo y uno podría decir que las élites nacionales han hecho todo lo posible para que ni siquiera se pueda pensar en un mecanismo de intervención directo del Estado en el problema de la inequidad en el acceso a la tierra. Algunos terminan asegurando que Colombia son los pocos países de América Latina que no pudo resolver el problema del acceso a la tierra a través de la vía institucional y que por ello, cuando se cierra la vía institucional, las mayorías que están excluidas de la posibilidad de acceso democrático a la propiedad rural, pues terminan ejerciendo la violencia. Y yo creo que eso no es, en lo más mínimo, equivocado. Si ustedes, por ejemplo, analizan geográficamente la presencia de la violencia liberal conservadora, se van a encontrar que ella se ubica fundamentalmente en la zona del minifundio pobre. Es decir, ustedes van a encontrar la historia de la violencia ubicada territorialmente en la zona de Cundinamarca, Boyacá, Santander, parte del Cauca, Valle, toda esa zona de minifundio pobre, donde el acceso a la tierra, donde, digamos, se estaba consolidando una forma de explotación de la tierra que estaba sacando a los campesinos de esas zonas donde le han hecho mejoras. Por ello, cuando uno se sitúa en el siglo XIX, la primera forma de intervención que trató de desarrollar el Estado en términos de la tierra, en términos del acceso a la propiedad, fue muy de la mano con la construcción del capitalismo como forma de producción, lo que el mismo profesor Fajardo denomina la venta de bandidos. Ustedes habrán de recordar cómo en las reformas liberales de medio ciclo, en la administración bosquera, posiblemente en las siguientes administraciones de los liberales radicales, lo que se hace es pagar servicios en la guerra de independencia, lo que se hace es pagar deudas del Estado a través de tierra, fundamentalmente de bandidos. Y recuerden que en algún momento cuando liberales radicales querían modernizar el país, que son reformas burguesas modernizadoras, las del XIX, la mitad del XIX, terminan enajenando lo que se denominaban bienes de manos muertas, o desamortizando, se dice, esas tierras comunales. Se levanta, digamos, la protección de los resguardos, se levantan los égidos o esas tierras comunales y se empieza a titular en una idea liberal de que poner a la tierra como factor de producción garantizaba la modernización capitalista. y con ello, en ese mismo sentido que ustedes pueden encontrar en un texto que ojalá pudieran leer con mayor detenimiento de estas nuevas generaciones, que es el capital, el capítulo 24 de acumulación originaria, en la misma forma en la que en Europa se fue desarrollando el capitalismo a través de la creación de los factores de producción. En Colombia, los liberales supusieron también que esa construcción del capitalismo implicaba fundamentalmente la liberalización de la tierra y la puesta de la tierra como factor de producción. Si ustedes ven ese proceso, en el siglo XIX, esa dinámica de venta de baldíos, de enajenación de baldíos, lo que hizo fue desarrollar un proceso de concentración gigantesca de la tierra, que cuando Kalmanovic, en sus momentos más lucidos, antes de los ochenta mejor, retrataba en un texto que trata de desarrollar justamente el concepto de capitalismo tardío en Colombia, señalaba cómo el modelo hacendatario que había sobrevivido al siglo XIX, había sido prácticamente una reedición de las instituciones cuasi feudales de la colonia. De manera que había mitas, encomiendas y todas estas formas en las que grandes extensiones de tierra, con su población incluida, no podían entrar al circuito capitalista. Lo mismo pasaba en Colombia aún a finales del XIX, principios del siglo XX. Había haciendas que tenían su propia moneda, por ejemplo. Si ustedes ven, por ejemplo, si uno lee la novela de finales del XIX, principios del XX, si ustedes por supuesto conocen María, o conocen Manuela, o conocen otra de esas novelas, o por ejemplo un poco más posteriores que Ciervo sin tierra, se van a dar cuenta cómo las haciendas eran casi que estados dentro del Estado, donde había todo un proceso de vasallaje, en el que ni la propiedad de la tierra, ni la fuerza de trabajo, ni el capital en últimas podían constituirse como elementos organizadores del sistema de producción capitalista. Por eso, en otro momento de las reformas burguesas, en otro momento de las reformas liberales, que es lo que se va a desarrollar durante el periodo de López Bumarejo, se desarrolla el segundo momento de lo que otra vez el profesor Fajardo denomina pues la intervención en el problema agrario, que ya no es la venta de baldíos, sino que es una política pseudo-redistribucionista a principios del XX. Recuerden ustedes, otra vez en la tesis que señalaba yo al principio, la violencia política ha estado ligada a todo el problema de acceso a la propiedad agrario. Algunos piensan de manera equivocada que la guerra de los mil días sella como una especie de mito fundante toda la violencia del siglo XIX, abre una nueva etapa en la construcción de país en el XX. Pero si ustedes se acuerdan, durante toda la hegemonía conservadora, la violencia contra las clases populares, el campesinado, y la muy pero muy incipiente clase homera fue muy fuerte. Ya el profesor Meófilo Medina, en la historia del Partido Comunista, y en un texto que tenía en la nueva historia de Colombia, terminaba diciendo que el proletariado fue bautizado con sangre muy tempranamente bajo la administración de Marco Fidel Suárez. Y recuerden que la hegemonía conservadora remata con uno de los capítulos violentos más recordados, sin embargo poco historiografiados y más bien novelados, que fue la masacre de las Bananeras en 1928. Que cierra y que le da paso de la hegemonía conservadora a la primera etapa de la segunda ola de reformas liberales, que luego va a completarse con la administración de López Pumarejo. López Pumarejo, recuerden ustedes, desarrolla la ley 200 en 1936, que ni siquiera podría considerarse, a ojos vistos de algunos analistas, una reforma revolucionaria o una intervención revolucionaria en la propiedad de la tierra. Es apenas otro elemento reformista. Y es otro elemento reformista toda vez que, dicen algunos, López Pumarejo como buen purgués, sabía que el capitalismo tenía que funcionar con tierra, capital y trabajo. Y si ustedes, algunos han hablado de keynesianismo sin keynes, durante López Pumarejo se empieza a desarrollar toda la política intervencionista de reconocimiento del sindicalismo, reconocimiento de los gremios, pero también la tierra empieza a ser un objeto de modernización a través de lo que se denominó la expropiación por vía administrativa, si usted no demostraba la explotación real de los predios en los que usted hacía, o los que demostraba o quería demostrar propiedad. Eso se suponía que iba a permitir que los campesinos que habían ocupado tierras y que podían demostrar mejoras y que a su vez podían demostrar que no había tenido por parte del terrateniente, detentador de la propiedad, ningún tipo de intervención en la tierra, podían quedarse con esas tierras. Pero lo que hizo fue desatar una violencia aún más fuerte sobre el campesinado que terminó manifestándose de manera más dramática en la gran violencia liberal conservadora que ustedes saben tiene su cenit con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Recuerden que la UNIR, la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria, en buena medida fue un partido más de tendencia agraria en todas las zonas del altiplano y que la violencia inicial que obligó a Gaitán a regresar al oficialismo fue una violencia contra esas bases campesinas. Entonces, esas bases campesinas que habían pensado con López Fumarejo que era la posibilidad de entrar, digamos, a acceder a la propiedad de la tierra, pues se encuentran por el contrario, aún más violentadas, abandonadas a su propia suerte, presionadas por los terratenientes. Y recuerden que hay un elemento, algunos hay un historiador que tal vez sería interesante volver a leer, chama Charles Berquist. Charles Berquist termina asegurando que contrario a la formación de la clase obrera en Chile, en Argentina o en Venezuela, donde en esos países había un capital extraquero en el principal sector de producción exportador, en el caso de Chile, en el cobre, en el caso de Argentina, en la dinámica del frigorífico y toda la construcción, pues, de la producción masiva de cereales y en el caso de Venezuela en un primer momento con el petróleo, en Colombia el principal sector de, digamos, producción y exportación, que era el café, no tenía capital foráneo, y fue el liberalismo y el conservatismo los que terminaron clientelizando las disputas del campesinado en el marco, pues, de su afán por la propiedad de la tierra. A nosotros nos venden la violencia liberal conservadora como si fuera una violencia simplemente entre partidos, pero si uno hila un poco más fino se da cuenta también que no solamente fue una violencia de los conservadores contra los liberales para, digamos, obtener el poder nacional y local, sino que fue también una violencia entre las élites para sacar campesinos sin importar si eran liberales o conservadores de los territorios que ocupaban. Eso va a generar el siguiente momento de la violencia que tiene también una expresión específica con el problema de la tierra, que es todo el problema de la colonización que algunos han denominado colonización armada. Ustedes conocen luego de toda la violencia en el antiplango, en el antiguo yacense, toda la violencia en la zona de Milifundio Pobre, el campesinado empieza a adentrarse, a través de esas dinámicas de guerrillas liberales, a zonas en las que, digamos, podía considerarse pandíos. Ese capítulo de la historia nacional, luego, hacia los 60, se va a encontrar no solamente, 60 y principios de los 70, no solamente con esa colonización armada, sino que se va a encontrar con la colonización dirigida del Estado y la colonización rapaz del campesinado que se va a buscar suerte al Guaviare, al Meta, que se va a buscar suerte al Arauca, a las zonas, pues, digamos, de eso que antes denominaban territorios nacionales, y que termina como un campesinado absolutamente abandonado, sin posibilidad real de explotación de la tierra ni titulación de esas propiedades, y que se entronca de manera muy clara con todo el desarrollo insurgente y toda la construcción de, digamos, trabajo político, fundamentalmente del Partido Comunista en esas regiones. Y la guerrilla, en ese caso, especialmente FARC, termina acompañando sus procesos de colonización y resistencia. Ese campesino que venía siendo victimizado desde finales del XIX, durante todo el XX, en la violencia liberal conservadora, que terminan esas diásporas ubicándose en esas zonas casi inaccesibles de los territorios nacionales, que es acompañado por esa resistencia que se va desarrollando por parte del Partido Comunista, pero que también son viejas resistencias liberales que siguen y que se encuentran, si ustedes recuerdan la historia, o han leído sobre la historia de FARC, que termina encontrándose esas columnas de marcha con las dinámicas de resistencia liberal campesina y forman ese, digamos, plexo supremamente complejo de las guerrillas campesinas, de las guerrillas de colonización, de las cuales FARC va a ser un capítulo muy importante. Y allí, el campesinado y la guerrilla empiezan una relación simbiótica a ocupar esos territorios. Una relación simbiótica que para los 80, si ustedes han seguido también esa historicidad de las bonanzas cocaleras, encuentra la bonanza, el desarrollo de la segunda bonanza cocalera, que hace que a esos territorios que en términos agrícolas, que en términos de producción, fueran absolutamente despreciables, en términos económicos, terminan siendo un espacio privilegiado para la producción de cultivos de uso ilícito, que en principio ni son de la guerrilla, ni son de los campesinos, sino que especialmente son de una serie, de unos grupos de mafias locales, internas, del altiplano también que se desplazan, el caso de Gacha a territorios, el caso de Leder también a territorios del Caquetá o a territorios del Meta, y encuentran un campesinado que venía organizado de antes, que venía con una resistencia y que estaba también muy cercano al movimiento insurgente. Ese movimiento insurgente en principio pareciera estar como en crecimiento vegetativo y el campesinado, digamos como que no, digamos, no tiene la posibilidad de oponerse a esa primera etapa del desarrollo de los cultivos de uso ilícito, que es toda la dinámica delincuencial de los carteles que se va a adentrar en la producción y que va a plantearle una guerra sin cuartel a la insurgencia y a las bases organizadas de la insurgencia. Si ustedes ven esos capítulos, son muy claros que en el Meta, en el Guaviare, lo que el profesor Molano, el Fede Molano, denomina la guerra del Guaviare, que, como saben ustedes, se llevó a cabo entre esos grupos de boyacenses, santandereanos, que fueron a sembrar, y aquí ni que ahora, digamoslo así, como dirían en el Argot, o más bien como dirían en la jerga, coca. Las FARC se enfrenta a eso y termina haciendo que el cultivo de la coca se democratice entre ese campesinado expulsado. Y ese campesinado expulsado toma los cultivos de uso y lícito como una actividad económica que le permite sobreaguar en términos de una, digamos, producción de valor absolutamente imposible en esos territorios alejados, en esas zonas en las cuales no había ni presencia institucional, ni dinámicas, ni infraestructura debemos que le permitiera desarrollarse. Y aquí vuelve otra vez la violencia cercana a todo el problema de la tierra, porque es que no es otra cosa que una continua ataque al campesinado, sin tierra, colono, desplazado, y muchas veces, como dice la propia Fares, su manifiesto en el programa Agrario de los Guerrilleros, pues casi que víctima de varias guerras, de guerras constantes contra ese mundo campesino. Llega la bonanza de la coca, la simbiosis entre el movimiento insurgente y las dinámicas campesinas de producción de cultivos ilícitos, termina siendo ese tejido que vamos a tener hasta casi finales de los 90 y que se va a repetir en buena parte de esos territorios de colonización campesina, el Guaviare, Baupés, zonas del Meta, el Arauca, por supuesto, el Pichá, en un primer momento. Y a partir de eso, pues, las FARC logra su crecimiento más fuerte, logra todo el proceso de amenaza al establecimiento y se plantea como un verdadero contradictor al Estado hasta cuando en el 98, finales de los 90, pues, la burguesía nacional se da a la tarea de desarrollar una guerra abierta, no contra la insurgencia armada, sino abierta contra las bases poblacionales a través de todo el proceso de creación, si no creación, tolerancia, si no tolerancia, anuencia con el paramilitarismo que termina atacando esas bases campesinas y empezando el proceso de desplazamiento que ustedes conocen a finales de los 90 y principios del presente ciclo. que luego va a tener un siguiente capítulo interesante en términos de la propiedad de la tierra, que son los megaproyectos, son los proyectos de inversión en infraestructura, que son los proyectos de inversión en explotación mineroenergética, etcétera, que termina también otra vez violentando a ese campesino, entonces el paramilitarismo como punta de lanza, no necesariamente en la contención de la insurgencia, sino en el desplazamiento de las bases poblacionales para dejar yerma a la tierra que luego permita todos los procesos de titulación que se van a dar como, digamos, respuesta a esa dinámica paramilitar desde el ámbito institucional. En ese mismo sentido, un nuevo momento del capital, un nuevo momento en el que, pues, no soy lamentablemente economista, pero creo que todo el mercado de alimentos, de commodities, de materias primas empieza a ser un elemento fundamental en la producción de valor, implica también un nuevo momento de agresión al campesinado para generar que los inversionistas puedan llegar a esas zonas. Y a ese proceso, pues, creo que lo leí en una entrevista que le hacían al presidente Benetton, algo así, decía como que hay que comprar, compre tierra porque de eso ya no hacen. ¿Sí? La mejor inversión está en tierra. La tierra nunca se va a desvalorizar, la tierra no puede aumentar, la tierra es, por el contrario, finita. Entonces, si usted logra a través del desplazamiento armado o el desplazamiento por desarrollo hacerse a la propiedad de la tierra, luego legalizarla entre unos institucionales y puede garantizar una de las fuentes de recursos más importantes que se está desarrollando en este momento en el capitalismo actual. Entonces, un poco para decir, la relación entre el acceso a la tierra y el conflicto armado interno es incontestable. Por eso, no de manera equivocada, en la mesa que está en La Habana, las FARC proponen como primer punto la discusión sobre el modelo de desarrollo agrario y no en vano casi que renuevan una de sus demandas principales, fundamentales que ha atravesado toda la estructura ideológica del FARC que es el programa agrario de los guerrilleros, pero hace justamente digamos, por ser una manera un poco eufemística, honor a su condición de una guerrilla campesina que acompañó a todos los de colonización en los territorios que se desarrolló toda esa diáspora en el orden nacional y no en vano no en vano se da también ese renacer del movimiento campesino que logra de alguna manera reconstituirse como un actor político que es capaz de enfrentarse al establecimiento en términos de cómo se va a hacer todo el desarrollo institucional que permita la formalización de la propiedad entonces se dan formas de territorialidad alternativas se dan formas de propiedad de la tierra alternativas pero aquí lo que hay es un enfrentamiento muy fuerte entre unas tendencias de latifundio unas tendencias agroexportadoras unas tendencias de explotación de la tierra de los capitalistas de toma de los baldíos de formalización de la propiedad y unas dinámicas campesinas unas dinámicas indígenas unas dinámicas de negritudes que tienen un modelo totalmente diferente de acceso y de producción de la tierra una buena pregunta una pregunta ¿cuál sería su opinión sobre alguna teoría que dice que después de la NUC en los años de oro de la NUC hoy puede decir la sociedad colombiana que el movimiento campesino es un interlocutor válido en medio de este programa que usted hace o el movimiento campesino a diferencia del movimiento indígena o el movimiento afro no tiene una representatividad efectiva ¿por qué piensa usted que se va a dar pues mire yo yo he venido acompañando un par de procesos de formación de zonas de reserva campesina la profesora Carolina también ha estado muy cercana a ese proceso no tengo digamos aunque pues por supuesto no puedo mirar la forma digamos en términos históricos en que la NUC se fue convirtiendo en un referente del movimiento campesino también uno podría decir que digamos toda la violencia que se llevó contra la NUC terminó diezmando el movimiento campesino es que el movimiento campesino fue realmente victimizado y totalmente desmantelado durante los ochentas y los noventas al punto que la NUC terminó siendo lamentablemente una expresión muy pobre digamos además de eso de perseguida y dividida en términos digamos de la representación del movimiento campesino uno vuelve a ver mi interpretación otra vez el movimiento campesino en la dinámica de las marchas cocaleras a finales o a mediados de los noventa y vuelve otra vez el movimiento campesino a tener un proceso de interlocución que luego con la ley se me olvida ahora ciento sesenta ciento sesenta del noventa y cuatro empieza a tener otra vez una especie de figuración mínima respecto a la política agraria algunos terminan diciendo que la violencia en el campo terminó cobrándole factura adelantada al movimiento campesino luego de eso la ley ciento sesenta del noventa y cuatro permite por lo menos en términos alternativos desarrollar ejercicio mínimo digamos de trabajo campesino a través de procesos de digamos de desarrollo de figuras alternativas en términos de ordenamiento territorial sin que hayan sido o que sean directamente ordenamiento territorial de tal forma que si bien no tenemos un movimiento tan organizado fortalecido fortalecido y tan digamos con toda la capacidad digamos que tenía el movimiento en los 70's ahora tenemos por lo menos un renacer del movimiento campesino en la forma de las asociaciones de zonas de reserva campesina por ejemplo en estos procesos también muy diferenciados de las dignidades agrarias y del pacto agrario que también son dos momentos diferentes y dos dinámicas diferentes pero a mi parecer si hay por lo menos en este momento un renacer del movimiento campesino que puede ser un interlocutor válido a la hora de plantear política pública eso pasó hace poco en el censo nacional agropecuario en el que algunas organizaciones campesinas lograron por lo menos oponerse a unas dinámicas de censo que tal vez las desconocían y ha habido una mayor dinámica de construcción política yo quisiera retirarme solamente en atención a lo que dice el profesor en dos informaciones que me parecen interesantes a mi en mi formación en el bachillerato todavía me dieron a leer mucha novela rural otra vez la orágine otra vez ciervo sin tierra otra vez manuela otra vez maría otra vez la casa grande otra vez pero en algún momento pareciera que la literatura de ese mundo rural desapareció y los estudiantes empezaron a leer más toda una novela urbana específicamente esa novela que uno podría llamar como novela de la cotidianidad del mundo citadino y desapareció el campesino el campesino desapareció hasta de la novela en los 90's en los 80's y 90's nosotros todavía veíamos novelas en la televisión colombiana que retrataban en una forma de costumbrismo el mundo campesino de un momento a otro eso desapareció tal vez en aras de apoyar y de ayudar un poco en toda la dinámica pedagógica sobre el problema del campo tengamos que volver a leer esos textos y a mirar como era la colombia rural que no era una colombia bucólica en lo absoluto pero que sea una colombia y que sigue siendo una colombia pues muy rural por el tema que nos convoca digamos si los diálogos empiezan con la voz del presidente diciendo que todo es negociar excepto el modelo económico si uno mira los informes de los acuerdos que han salido hasta ahora realmente el tema pedagógico está invisible entonces la pregunta sería cómo cómo rescatar o cómo hacer dialogar porque me imagino que les tienen los procesos pedagógicos de las organizaciones campesinas a nivel nacional en qué sentido finalmente cuando a nosotros nos están hablando de desarrollo nos están hablando de planes de educación también son tendientes a afirmar el modelo de capital es decir el desarrollo será formar gran masa trabajadora que le sirva a las multinacionales que se apropian de la tierra en ese sentido yo quisiera saber si en los trabajos que tú haces con las organizaciones campesinas hay proyectos pedagógicos para proteger la tierra pues bueno yo he tenido algunas experiencias con ello lamentablemente y tal vez en términos absolutamente contradictorios creo que la conciencia ecológica del campesinado es un poco débil y es un poco débil en el momento en el digamos en la en la visión de la naturaleza como un espacio para depredar en algunos momentos lo digo desde total desconocimiento digamos yo soy de ascendencia campesina y en el mundo campesino ese criterio ecológico no existe existe más bien un criterio en el que el aprovechamiento de los recursos naturales sin que necesariamente sea a escala pues o economías de escala digamos como que de alguna manera subordina los demás intereses el hecho de tener tierra para cultivar el hecho de la ganadería implica por ejemplo la depredación de páramos la depredación de territorios vulnerables en términos ecológicos yo creo que allí está justamente uno de los elementos interesantes también y otra vertiente otra arista para plantearse un modelo pedagógico un modelo de educación que permita rescatar todo ese mundo agrario pero que también permita que el campesinado pueda también de alguna manera hacer una una revisión crítica de su relación con el medio ambiente y eso no lo he visto yo directamente en lo que hemos participado en los procesos de participación ciudadana para los diálogos de La Habana lo he visto relativamente débil en algunas dinámicas de organización campesina y lo veo digamos hace poco participaba en algunos procesos también que me parecen muy interesantes de estudiantes de las universidades ni siquiera de las ciencias agropecuarias interesados por el problema campesino pero todavía desde una visión extremadamente bucólica de la dinámica agraria mi aporte en eso muy modesto por supuesto y también desde simplemente una opinión es uno que uno pudiera a estos estudiantes del mundo urbano mostrarles el mundo campesino y mostrarles el mundo campesino en las contradicciones de ese mundo campesino ese es un elemento fundamental a mí me lo enseñó un poco la literatura pero también me lo enseñó mi pertenencia repito a ese mundo agrario número uno número dos que sería justamente también como en las dinámicas de educación en el mundo campesino también hay una autocrítica respecto a cómo ha sido el manejo y el digamos del medio el manejo y la relación del campesino con el medio ambiente que me parece tampoco ha sido absolutamente de sostenibilidad justamente por las penurias económicas que tiene que afrontar y en tercer lugar rescatar justamente una imagen del componente político de la tierra y del acceso a la tierra como un elemento transversal del conflicto armado